Verse, cámbiame la base. Minuto número dos. Turno para RC. Cuando quieras. Shit. ¡Oh, shit! Prepárense. Y si quiero que la gente me lo mueva. Y si quiero que la gente me lo mueva. Y si quiero que la gente me lo mueva. ¡Tres, dos, uno! Pongo a todos a bailar y lo saben. Pongo a todos a acabar en la rave. Estas son palabras que entran y salen. Cada vez que entro, son arte marcial. ¡Ay, pare! Para que la peña venga, come on, everybody. Todo el resto es loco, ya lo sabe. Mira cómo yo aparezco, va a dejar cadáver. Voy volando el mundo como si fuese una nave. Alejandro, deja de darte tan duro. Yo soy el romuro, puro oscuro, que esto es puro, vale todo. Subo y me desnudo, rompo el muro de Berlín y ya se oscuro que voy crudo. Le rompo el culo en el frío y me desnudo. Oye, loco, ¿cómo yo lo piden? Con los flows, hermano, ¿cómo siguen? Mira cómo yo nací, cabronazo, para ser el líder. Así que, Khan, cállate y me sigues. Ve detrás y ve detrás. Porque yo aparezco, cabronazo, estos son flash. Gordon, detrás, bordo el compás. Nombró, si quieres va detrás. Son como de Taekwon, no te respondo. Porque es que ni me apetece. Oye, ya se desvanece, todo el flow que esclarece. Llega el Khan en tres meses. Pero ¿quién tiene el puto flow más grande del FMS? ¿Quién? Decídmelo vosotros, dicen quién. Decídmelo vosotros, dicen quién. Que yo ya lo conozco. Ellas hablan de flow y el ERC es un monstruo, coño. ¡Oh! ¿Me oyes? Yo quiero que todos lo vacilen. Esto es flow, negro. Lo que te gusta es boom, boom, boom. Tres, dos, uno. Ellos quieren que te portas con el boom, boom, boom que te brindo. Esto es freestyle, mano. Tú no estás listo. Yo rapio también que no me extingo. Si las armas fueran rimas, las mías son la serie de vikingos. Así arrancamos, ding-dong. Suena tu timbre, yo te timbro. Demasiado pro, lo tuyo no suena lindo. Mi freestyle duele más que la resaca en la mañana del domingo. Voy de domingo a lunes, tus rimas son hamburguesas comunes contra las de café a bistro. Tengo más energía en el corazón que la combinación de Red Hot Chili Peppers con Sex Pistons. Mano, no sé ni lo que digo, pero digo lo que sé y no escribo. Esto es desmedido. Cuando no pienso es cuando más te digo. Cuando menos les cuento es cuando más vivo. Pero yo vivo, Lara, el idiota y me explico. Tengo mi hip-hop, estás muy chico. Eres un Robocop, tu hip-hop te lo aplico. Suena como un robot y yo como un cortocircuito. La liga la disfruto en cada una de mis rimas. Esto va pa' mi maimai, para la chica que me mira. Voy a ganar FBC, se los juro por mi vida. ¡Eto! ¡El 3, 2, 1! Mi flow destaca y opaca la ciencia. El mío de oro, plata, el tuyo alpaca. Ey, man, banca la fecha, mi flow es a verga. Chocaste a mi prima, ahora aguanta la mecha. De vacaciones, la vaca come. Choca la vaca al brother. Mi flow destaca, una y taca, placa, placa y come. Le doy a la cara o le tiro el abdomen. No necesito rimar pa' ser joven. Oh, man, flow less, traigo this, traigo destroy pistols. Dame seis pistols, limas, caras, con papo MC, con el grilling más alto. Con el kit de grilling, esnifando como Marilyn Manson. No me canso, ay, el papo, apología, drogas. No, gente, no sigan temas de bodas. Me la soban. Improviso lo que pienso, el momento es ahora. Empezó hace tres años, puto, lo hiciste por moda. Que la tomas. Quiero golpearte hasta dejarte en la lona. Es cierto, es cierto, principiante. Sigo. Empezó hace tres años, yo nueve años de antes. Siga, siga, siga. Más puro que el diamante. Como can, la captás, la captás. Te vos flasheás, batallás al instante. Más que pa' polir, me pones una sopa quick. ¿Qué la hago en un instante? Me siento el Messi del flow, bajito, cabronazo, pero leyenda. Cambio. Como leyenda, corriendo en el campo, saben que rompo en el rango. Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto. Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo. No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando. Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota. Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota. Flota, choca como roca, sabe cómo toca y se disloca, nadie lo convoca. Tengo un ruido tan fuerte que puede caer como toda corriente, mira cómo viene y se desplota. ¿Cómo es? Mira cómo canta Jesse, voy a hacerlo bien yo, Messi. Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo, qué imbécil. Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego. Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito di... Mira cómo sale como todo y a una misa, mira cómo ropa y te prisa. Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa. Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega, pero... Si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda. ¡Ya! ¡Yieeeembo! ¡Oh! Checa eso, checa eso. Escúchelo. Tres, dos, uno, venga. Falta respeto, que falta respeto, que tire esa rima pesado le meto. Mejor del ghetto, le tiro al feto, sabe que no puede parecer un feto. Siempre completo, este es un reto Yo siempre tiro y un flow de amuleto Yo me parezco a Naruto en un minuto Estoy enfrentando al Akatsuki completo Neto, flow desde un reto Tiro este estilo, parece secreto Yo sí decreto, lo hago perfecto Como este estilo parece concreto Cómo le meto, cómo le meto Parece hijo de puta, mi argumento es demasiado grande Pa' tumbar las bases del escombro Que dejaron de este monumento Que te instaron de más Mi flow sale y seguro que te quemas Líneas tan buenas llegan a las yemas No quieres dejar de fumar y te quemas Este flow del sistema termina sacándote unas flemas No puedes aguantar la hierba que yo cosecho Porque no aguantas en tu sistema Tanto flow, tanto flow como el que tengo Líneas demasiado buenas, sube el calor Mierda, imagina ahora mi condición El flow pesado que me hago renovado del pulmón Esa es mi profesión Agarro el estilo, le tiro al balón Todos me miraron, me pidieron perdón Concentración, concentración Es homogénea mi separación Pues termino juntando dos mezclas Que no debían verse como el agua Y así te termino, perdón Sigue Sigue ¿En serio preparación? Sí ¿Que ya no viste que en esa panza tan grande Ya no cabe un patrón? ¿Dónde? Parece que le coloco la espada del rey Al duro a ese mamón Pero cuando se la meto no sale Se traba y se fuerza Saco al perro es de dos ¡Se acabó! Hey, hey Pártelo papi Vámonos con tol flow En tres, dos, uno Son dos a saltar en su puta cama Y la gente me hace una pregunta rara Todos me dicen, ¿sabes por qué? En agosto en España no hubo ni una jornada Pues yo se lo digo a la cámara Y a todo el mundo de cara a cara Porque a Magdalena le hicieron falta dos meses Para entender mis rimas pasadas Y ya todo que yo se lo explico Me da que me multiplico Lo pongo muy corto Con copos lo rompo Me da que yo rompo el corto del circuito Y hay algo que yo todavía no puedo entender de este equipo como con 10 personas de público le siguen dando tanta importancia a sus gritos gritos porque no me gritan siempre pero igualmente yo estoy fuerte en el ingenio un exponente en el suelo yo suelo ponerte es verdad que yo solo pido que se me valore por como rapio en el presente y no por la manera en la que me tenga encasillado el resto de la gente tengo flow tengo estilo yo lo pillo así tengo la vuelta en escena que le quema hasta gatil pero dicen que el ingenio solo lo que hay en mí tengo más cosas para darle al free es lo que demuestro dentro del vídeo desde que luego me pone ceros tan solo pues todo me llamo vacío y yo se llama gafir y es el niño diabólico señores y mandado con todo mano ya que te voy a decir tú eres el mvp yo es el mvp 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 yo y se lo damos en tres 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 dos 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 uno 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 quiero vomitar flow porque ven en este show lo cono digan que no era yo si ha venido con todo el dembow ey yo en el convoy que insulto que diga que es el mejor de hoy sobres como cuando Tú sabes que yo lo shoy Que me venga a hablar de letras y freestyle Loco, le pego de nuevo porque yo he venido de rap style Cada vez hoy quiere igualarme el de los campeones Y lo único que hace es hacerme cosquille en los talones Los campeones, nada, tú no haces nada Palabra preparada que solo me soltaba A él le ayudaste, ¿qué tienes que ver con lo mío? A ellos les hiciste el puente, yo crucé nadando el río Tú ya hiciste pa' que yo esté aquí Que hablas de Juanito, él te ha ayudado a ti Que por Juanito esta mierda yo no me merezco Soy el único de los diez que se ha ganao su puerto Y este está puesto desde Pacanga Tu calabra nunca ha sido nada rambla Tú eres de Pacanga, bien representado Yo de todos los lugares que en vida he pisado Última, última Porque no lo tienen ni siquiera de rap A pesar de que ellos quieran elevar Ni siquiera tienen estabilidad El diez acaba de llegar Porque según ellos tenía Jota gran calidad El diez del abecedario Ante el diez de verdad ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien, hermano me la he dicho de él ¡Ooooh! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah! ¡Khazir! ¿Estás ready? ¿Estás ready? Pues, verse ¡Ah, ah! ¡Haz tu magia! Ah, yo tenía su póster, lo dijo y me acuerdo, soy enorme. Es la del póster. Se lo damos en 3, 2, 1, tírenlo. Sí, yo tenía un póster, antes admiraba a Blon. Cuando yo no rapeaba, le daba mi admiración. Pero empecé a rapear y ahí entendí que te llevas preparados hasta los minutos de la presentación. ¡Díselo! Es que me parece obvio dejar de admirarle porque tiré tanto el folio. La admiración se iba convirtiendo a odio. Convertiste al arcángel Gabriel en un demonio. ¡Oh, yes! Pero por favor, le admiraba leyenda cuando caía con las respuestas. Cuando se perdía no lloraba como mierda. Cuando era más que un gestito de cerda. ¡Ay! Deberías de callarte, colega, pero debe de ser triste. Ahora no te admiro, la pena en mí la viste porque no tienes ni 30 y ya vives de lo que fuiste. ¡Oh, yes! La viste antes, pero ahora ya no suena ahora tan grande. Este año no esperé nada de ti y aún así estás consiguiendo decepcionarme. ¡Que yo las preparaba, dijo antes! ¡Madre mía! Hay que tener mucha cara, compadre, que yo las preparo viendo el minuto de antes. Nunca denuncies un crimen yendo manchado de sangre. ¡Tiempo! El Arcángel Gabriel golpea y golpea y golpea. ¡Uno! Rapeo de corazón, atago como Napoleón. Yo te mando con el flow porque yo soy de billón. Yo te saco el corazón y lo guardo en mi cajón. Tengo más magia que Toraemon. Soy el mejor del flow. Tú tienes straight time 3, ¿te crees mason? Yo tengo el mazo de Thor y tu cabeza la voy a vender por Amazon. ¡Ah! Tengo los mejores versos en doble tempo. Igual te suelto el toque de talento. Porque yo tengo el set de pego a esto. Si siempre que rapeo lo hago muy perfecto. ¿Por qué ocupas lentes de aumento? ¿Por qué ocupas lentes de aumento? Si el jurado te da más aumento que el sueldo del puto gobierno. ¡Oiga! Tengo demasiado de rape. ¿Ves? Yo rapeo y siempre lo hago bien. Porque cuando canto yo lo saco y lo hago muy fresh. Te tapas la cabeza y te tapas la sien. Estás pelado porque ya no tienes omega 3 meses. Solo y más inteligente que no entiende este que tengo la actitud. Por eso tengo el rap. Siempre que lo hago yo soy el del Cebu. Este me quiere ganar pero no puede en la instrumental. Porque eres un vampiro y te cruzaste con un gancho de cruzat. Dimas inteligente que no puedes hacer tu chill. Porque yo te enseño del seguro cuando rapeo la verdad. Llama al médico forense. ¿Tú te crees una estrella? No me convence. Las estrellas las dejo en la suela. Así que no me converse. Última. Queda otra más. Verás que ya aquí soy satanás. Más me pararán porque vengo a matar. A mí nadie me puede alcanzar. Mi rap es un talma harbel bar. Tengo el mejor gas en el paladar. Nadie me parará. Intenta entender. Tengo más barras que barrabás. Nieão. N Hallo. Tengo más barras que barras que todo Main. Tengo más barras que barras queок. Tengo más barras que barras queben secas. Tengo más barras que중 confirmed. Tengo más barras que esto時候 debes en mi. Sólo earlier. Tengo más barras que a tu reza que esoiera. Tengo más barras que entre ellos. Estengo más barras queерх intercambiones. Gracias por ver el video.